Hay algunos parlamentarios del MAS efectivamente que han coincidido con la derecha más radical en no aprobar este presupuesto. De esta forma el presidente de la Cámara de Diputados y también miembro del MAS, Jerjes Mercado, advierte que existe una mano negra en la Asamblea conformada por evistas y camachistas con el fin de desestabilizar la gestión de Luis Arce al no querer aprobar el presupuesto general del Estado para 2023. Mire, yo no puedo prejuzgar lo que sí llama mucho la atención, que hay algunos parlamentarios del MAS efectivamente que han coincidido con la derecha más radical en no aprobar este presupuesto el día de ayer por la madrugada. Y eso por supuesto creo que es un atentado contra la estabilidad económica del país, es un atentado contra la estabilidad de nuestro gobierno. Y qué casualidad que eso pasara en nuestro Parlamento cuando el Perú se estaba llevando a cabo un proceso de golpe de Estado. No creo que sea casualidad, yo creo que es posible que haya habido una mano negra externa inclusive que esté trabajando en esa dirección. El representante de la Cámara Baja también critica a los diputados del MAS afín a Evo Morales por hasta ahora no querer aprobar el presupuesto general del Estado 2023, ya que al no hacerlo se está perjudicando a los sectores de salud, educación e inversión pública, afectando la reactivación económica que es bandera del gobierno. A nuestros diputados que en la maratónica sesión que tuvimos ayer hasta cerca de las 5 de la mañana no estuvieron predispuestos a aprobar el presupuesto general del Estado Internacional de Bolivia. El presupuesto es un importantísimo instrumento de política pública y al no aprobarlo, estamos perjudicando a los municipios, gobernaciones, universidades, sector salud y educación, porque este presupuesto de 2023 contempla un incremento de 8.800 millones de bolivianos de los cuales una muy buena parte está yendo justamente a implementar el presupuesto de las instituciones y sectores que yo les he comentado. El no aprobarlo significa perjudicar eso, el no aprobarlo significa perjudicar la inversión pública que está destinada a la reconstrucción de la economía y a crear fuentes de trabajo. El no aprobar el presupuesto general del Estado significa poner en riesgo los bonos Vazito Pinto, Juana Azului y otros. El diputado del MAS, que funge como presidente de la Cámara Baja, también convoca a los evistas a aprovechar el tiempo para reflexionar y volver con un pensamiento positivo para reconsiderar el proyecto de ley. Quiero aprovechar este fin de semana para pedirle a nuestros colegas diputados que reflexionen, que recapaciten y que vuelvan a la sesión del martes con una actitud más positiva, anteponiendo los intereses del pueblo boliviano de nuestro país, antes que los intereses personales, políticos, porque no han hecho absolutamente ninguna crítica específica al presupuesto, han hecho más bien críticas de índole personal y de índole político. Aquí estamos para trabajar por el pueblo boliviano y no para actitudes personales. Jerjes Mercado a su vez advierte que si el legislativo opta por seguir retrasando la aprobación del presupuesto general del Estado, el mismo presidente lo hará, aunque no exista consenso en la Asamblea, ya que la Constitución Política le atribuye esa función. Menos mal que nuestra Constitución Política del Estado es sabia y el presidente Arce también puede tomar la decisión enmarcada en el artículo 158, número 1, que le faculta aprobar este presupuesto, pero por responsabilidad y para que todas las entidades del Estado empiecen el año con el presupuesto y que funcione normalmente. Pero lo correcto es que nosotros como diputados cumplamos con la obligación constitucional que tenemos de aprobar este presupuesto. Una vez más, les insto, me pido a mis colegas que vuelvan a la sesión del día martes con una actitud patriótica y comprometida con el país y sobre todo con las grandes mayorías nacionales. Sin embargo, ante los cuestionamientos que pueda surgir a raíz de que se omita a la Asamblea, que es uno de los poderes del Estado para promulgar una ley, Jerjes Mercado espera que no se tenga que llegar a ese extremo. Lo correcto es que se apruebe vía parlamento, como establece la Constitución Política del Estado. Pero la misma Constitución es sabia y prevé que en caso de que nosotros no cumplamos con nuestra obligación, el presidente tiene también expedito el camino para poder aprobar ese presupuesto y no dejar al país sin dinero para la siguiente gestión.